bueno ya que estamos en photoshop les voy a enseñar a quitar objetos innecesarios de las imágenes sucede que alguna vez ustedes no sé si les haya pasado pero tomar una gran fotografía una fotografía que de verdad vale la pena subir a redes sociales y que creen salió un objeto o salió una persona atrás o salió una basura o salió algún detalle que no nos gustó y simplemente la borramos bueno amigos con photoshop podemos cuidar todos esos detalles en el caso de la creación de contenido de que ustedes tomen una fotografía y haya que mejorarla ustedes saben ya las fotografías no son bonitas nada más porque la tomó el fotógrafo ya sino que pasó por un proceso de edición entonces en esta ocasión pues yo puse aquí mi drone y puse el tripié para que ustedes se den una idea de qué vamos a hacer para quitarlos ahora tenemos de dos sopas como me gusta decir a mí seleccionamos esta parte de selección seleccionamos una parte de fondo le damos control j y simplemente pues lo ponemos ahí y le damos en edición transformación libre ok y como ven se ve algo pues se ve el cuadro entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar ambas y vamos a comenzar a mezclar así el fondo vamos a seleccionar esta herramienta de pincel vamos a seleccionar esta parte de pincel mezclador seleccionamos una parte de la imagen nos acercamos agrandamos el pincel seleccionamos una parte borrosita para que se vea así y bueno aquí ya podemos comenzar a mezclar si se dan cuenta no o bien tenemos el segundo método que se me hace mucho más profesional vamos a dar todo lo que estamos haciendo vale para quitar objetos innecesarios de una forma rápida simplemente seleccionamos esta herramienta seleccionamos la herramienta parte seleccionamos alrededor de la zona donde queremos modificar verdad y simplemente arrastramos a un lugar donde se vea mejor y es todo lo que tenemos que hacer ahora no es perfecta como ustedes están viendo tiene algunos detallitos pero nada que no podamos modificar aquí pues seguimos modificando no se van dando cuenta va disminuyendo el tamaño esto porque es un poquito grande la imagen o sea no crean que siempre pasa pero por ejemplo de que podemos borrar los los objetos sin que nos aparezcan feos claro miren ya nada más es cuestión de darle algunos detalles ahora si estoy mezclando la imagen pero por lo general eso no pasa vale entonces ustedes así pueden borrar los objetos ya no está ahí la mega cajas y si ven ustedes ni se dan cuenta de que ahí había algo y pues si se lo mostramos una persona que ni ha visto la fotografía menos se va a dar cuenta entonces pues así nos vamos vamos a quitar este de acá también por si acaso para que no digan que es mentira no para que no digan que es mentira como que bueno miren así nada más arrastramos hacia las partes que ya están listas ya no necesitan que le pasemos otra cosa esto ya automáticamente lo procesa miren ya no hay nada y eso es todo lo que tenemos que hacer ahora esto lo podemos trabajar tanto en piel así quitar granitos y toda la onda hasta quitar objetos innecesarios como les digo alguna imagen alguna persona que se les haya cruzado y así nos libramos esta fue una clase rápida pero que sin duda alguna les va a ser muy efectivo en diferentes situaciones que ustedes quieran rescatar una fotografía o una imagen sí yo si si Gracias.